¿Qué tal mi gente? Bueno, comunicado bomba en su red social Instagram de Jaime del Burgo. Está clarísimo que viene por fascículo, os lo llevo diciendo desde el otro día en el directo. Creo que el hecho de haber abierto Instagram y bueno, las 40 fotografías que subió eran todas como muy peculiares, como queriendo dar cada una de ellas o casi cada una de ellas un mensaje y fue bastante extraño. Bueno, y bueno, vamos a ir viendo porque ha emitido un comunicado. También vamos a hablar un poco de las claves según Pilar Eyre en este vídeo. Así que no os lo perdáis, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que deis like y a que le deis la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos y aquí en mis redes sociales. Bueno mi gente, vamos allá con el comunicado de Jaime del Burgo. Insisto, guau, no me lo esperaba. Yo digo, bueno, una pullita pone un libro, un no sé qué, un no sé cuánto pone el título de un libro. Digo, bueno, en fin. Pero no, no, es lo que pone a la derecha, ¿vale? El valor de la verdad, bueno, de un escritor y tal. Y claro, lo que más impacta es lo que pone el comunicado, ¿no? Porque estás anunciando, estás advirtiendo, estás amenazando. Llamadlo como queráis de que está todo documentado y de que nada de lo que ha dicho pueda ser utilizado en su contra porque todo tiene pruebas, de todo tiene pruebas y no tiene ningún atipo de que le pueda caer una demanda. O lo veo muy seguro, ¿no? Lo veo como muy seguro o como que le da igual todo, no lo sé. Bueno, la verdad saldrá probada, documentada. A mí me toca contarla y al que se sienta injuriado, está advirtiendo. El que se sienta injuriado, que acude a los tribunales. Como diciendo, que él lo tiene, está advirtiendo que todo lo que le está hablando y demás, que lo tiene probado y documentado. Es decir, que si a alguien se le pasa por la cabeza demandarlo, que él lo tiene certificado todo. Es lo que está dando a entender, ¿vale? Bueno, continuamos. Que acude a los tribunales, que para eso están. Bueno, los españoles tienen derecho a conocer quiénes nos representan por herencia o elección. ¿Qué hay detrás de los focos? La escenificación y la actuación. Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces por el cargo de presidente. Bueno, eso recordando la enmienda 22 de 1951 de Estados Unidos, que ya sabéis que porque dice que el poder les corrompe tal y cual. Y sí que es cierto que ya no solo es que pueda corromper el poder, sino que yo creo que cuando un mandato es demasiado largo, es como que se pueden llegar a cometer errores o cosas que se hacen mal por inercia, que si viene otro nuevo, pues las haría de otra manera, ¿no? Pero bueno, ya está harina de otro costal. Bueno, esa es la enmienda 22 de 1951, como decía, de Estados Unidos, porque el poder corrompe, podemos desintoxicarnos, sanar, enterrar para siempre la España cainita con que Goya nos retrató magistralmente, prosperar, no si no perdemos el miedo. Cambiamos la constitución y limitamos firmemente el alcance del poder expansivo y asfixiante. Antes de decir, aquí le está haciendo, digamos, un pulso también incluso a la monarquía, como diciendo, bueno, ¿por qué no perdemos el miedo y cambiamos la constitución? ¿Qué pasa? ¿No se puede? A ver, yo siempre he dicho que la constitución es algo que se escribe en su momento y que a lo mejor hay que actualizar ciertas cosas, pero tanto como retirarla, quitarla o cambiarla, sí, bueno, modificarla, ¿por qué no? A ver, al final no es un libro caído del cielo, pero sí que es cierto que, bueno, la vida va cambiando y sí que hay cosas que podrían cambiar, ¿vale? A ver, no me voy a meter en faena, ¿no?, de lo que yo creo, que cada uno entre, ¿no? Bueno, de lo contrario, seguiremos siendo esclavos y la mayoría sin saberlo, que es lo más triste, disfrutando de una apariencia de libertad que se limita al mero entretenimiento. Bueno, borregos entretenidos, estos somos o mejor, estos quieren que seamos, de momento hasta el día que despertemos. A ver, no sé exactamente, bueno, aparte, está hablando un poco de forma global, no sé exactamente a qué se refiere, qué es lo que exactamente quiere cambiar, no sé si está refiriendo a que, bueno, quiten la monarquía o, bueno, está aquí, pues está hablando un poco de forma global y no está especificando exactamente qué es lo que quiere que cambien, pero bueno, entiendo que está dándole otra vez, leña a la monarquía, ¿no? Y bueno, este sería el comunicado de Jaime del Burgo. Pasamos con Pilar Eire y las dos preguntas claves de Pilar Eire, que, bueno, lo dijo el otro día en uno de sus vídeos del canal de YouTube, y la verdad que dan que pensar, ¿no? Porque decía, en unos momentos muy delicados, decía Pilar Eire, en los que el reinado de Felipe está siendo contestada, incluso desde filas monárquicas, sale esta información que la desprestija y lo ridiculiza. Se pregunta la bloguera de lectura sobre los motivos y lugar donde han salido estos mensajes ahora. Claro, el tema es cómo salen estos mensajes ahora. Ahora, ¿por qué Jaime del Burgo, después de más de 10 años, decide hacer esto público ahora? ¿Por qué no antes? Es lo que no entendemos, ¿no? Es cierto que nada afecta a la institución. El rey es Felipe, la reina es la consorte. Si se separa, deja de ser reina, pero Felipe sigue su reinado. Y Leonor es mayor de edad, es decir, que está bien cubierta la corona. ¿Pero no creen ciertos sectores de la autoderecha que Leticia es de izquierda y maneja a su marido como quiere? Vuelve a preguntarse la escritora, al igual que gran parte de la población española. De este modo, ambas preguntas se configuran como clave dentro del entretenimiento de todo este entramado que día tras día se ha engranado y en el que van apareciendo nuevas informaciones al respecto. Bueno, dice, ¿qué esconden las declaraciones de Jaime del Burgo sobre Leticia? No obstante, la verdadera pregunta es conocer lo que realmente esconden estas informaciones y, cómo no, las declaraciones de Jaime del Burgo ha vertido sobre la mujer de Felipe VI un grupo de nostálgicos amigas y amigos de la infancia, algunos catalanes que no se han sentido bien tratados por Leticia, por Leticia a ciertas personas muy activas en otra época, algunas aristocracias de viejo cuño han unido su fuerza para lograr que estos mensajes de Jaime del Burgo lleguen a cada rincón de la geografía española. Es decir, que creen que se han juntado ciertas personas que eran afines o del entorno de Leticia y se han reunido para intentar convencer a Jaime del Burgo para que hiciera esto público, ¿no? A sabiendas de todo lo que había sucedido, lo estaban como incitando a que lo contase, ¿no?, por algún extraño motivo. Y digo por algún extraño motivo porque yo no entiendo por qué 10 años después, como uno a lo mejor pues tiene un poco la picardía o el dolor, ¿no?, de lo sucedido en el momento, ¿no? Pero 10 años después todavía tienen la espinita clavada con Leticia, no lo entiendo. Sin embargo, el más profundo motivo va mucho más allá de lo que ha publicado y se están moviendo aquí en el extranjero por oscuras motivaciones que no se sabe si son que vuelva Juan Carlos o que la corona pase ya a Leonor a postilla pilar en su columna. Ojito, ¿eh? Ojito que a lo mejor no van mal desencaminadas de que quizás el rey Felipe se vea a lo mejor un aprieto. Pero bueno, yo pienso que es una chorrada. El rey Felipe no es un rey que se le haya tratado por corrupción ni nada, simplemente que está el tema de la amnistía ahí a la sombra y el problema se lo va a pasar realmente en tal caso, ¿no? Se lo pasaría a Leonor. Leonor estaría en las mismas. Yo no sé si el rey Felipe está mal visto o por qué está mal visto, pero yo creo que tal y como fue criado el rey Felipe, está siendo criada la princesa Leonor desde chica instruida para la corona. Y no creo que la princesa Leonor lo vaya a hacer mucho mejor que su padre. Insisto que aquí yo ya no estoy entrando en monarquía. Estoy intentando ser objetivo y creo que independientemente de que yo no esté de acuerdo con ciertas cosas, los salarios que tienen brutales, pero creo, creo que no lo ha hecho mal, ¿vale? Y no se le puede decir lo mismo que al padre. Oye, es que suenan campanas de corrupción. Es que ha sido infiel a tu pareja. No, no. Con el rey Felipe no estamos hablando de estas cosas. Con lo cual, pasarle el testigo a Leonor ahora o dentro de dos años sería algo absurdo, en mi opinión, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, Pilar Eire ha sido muy clara en su blog ya que ha dejado claro en todo momento que la prensa en España estaba totalmente silenciada. Además, no exponía que se tratase por una cuestión de censura, sino más bien por un acto de responsabilidad. A pesar de ello, la escritora ha alzado la voz para hablar de ello desde su punto de vista y todo lo que implica. Y es por ello que manifiesta que el día de mañana no quiere escuchar o leer que los periodistas callaron en España. Al menos no todo. Bueno, aquí lo vuelve a decir porque, claro, como ha hablado en lectura, pues lectura saca pecho de nuevo diciendo, oye, que no diga a la gente que mañana no hemos hablado de esto, que nosotros hemos hablado en lectura, ¿no? En fin, lectura y en más sitios. Pero bueno, le gusta callarse las cosas al Luis Pliego. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario qué os ha parecido este comunicado de Jaime del Burgo y estas declaraciones de Pilar Eire, que no dejan indiferente a nadie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.